Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, ¿y tú? Muy bien, gracias. En serio, gracias por acompañarnos. Soy Gio Romero de Pequiverso y la Prensa Gráfica y para mí es un honor conversar con ustedes esta tarde. Gracias, igualmente. Qué gusto, Gio. Chicas, cuéntenme, ¿cuál fue su experiencia en esta película? ¿Cómo la pasaron? Ay, muy padre. La verdad es que, digo, no tuve el placer de trabajar con Nina así como one on one, pero estuvo muy bonito experimentar como con la voz y así algo que jamás había hecho y el proyecto en sí está muy bonito y creo que tienen un mensaje muy hermoso que ya quiero que la vean y que sientan lo que nosotras sentimos haciéndola. Sí, sí, totalmente. Digo, eso es lo malo del doblaje, que no puedes estar así frente a frente con tu compañero, pero es algo mágico ver, o sea, y ahí de repente te ponen lo que ya grabó tu compañero o Azul y decía, guau, qué padre. Ya como ya la ves hecha, es de verdad una emoción porque es el trabajo de tantos actores, tantas actrices, de nuestro director, de nuestro ingeniero, de todos, pues que es algo mágico. Y bueno, hay una película con un mensaje así, pues aún más. Y justamente eso les iba a preguntar a ustedes, ¿cuál creen que es el mensaje más importante que les deje a esta película? Ya que se sale completamente de los parámetros de las películas normales, si lo podemos decir de alguna forma. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje más importante que deja esta cinta? El mensaje que es de la película es como que no tienes que encajar por encajar. O sea, simplemente es hacer lo que tu corazón siente y decir lo que sientes y que está bien. O sea, que ser único está bien. No tienes que encajar. Ok, y a ver, hablemos un poquito sobre sus personajes. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes al interpretar cada una a sus respectivos personajes? Ay, pues a mí cuando me dijeron que iba a ser Chelsea, yo dije, ¿qué? ¿Sabes por qué? O sea, jamás había hecho un personaje así, ¿no? Siempre me habían tocado en todo lo demás personajes como muy amables, muy dóciles, muy... Y Chelsea, Chelsea es una engreída. Es narcisita. A ver, también tiene un buen corazón. Y ves cómo se va involucrando con Rubí. Sí, pero yo a la célula lo disfruté tanto porque nunca te toca ser alguien así, ¿sabes? O sea, digo, no sé, si vas por la vida siendo buena persona y te toca un personaje así, es como de mi oportunidad, ¿no? Pero sí, fue un regalazo, la verdad. Y en tu caso, ¿cómo te fue con Rubí? A mí es al revés. A mí siempre me han tocado hacer personajes como Chelsea y nunca me han tocado personajes como Rubí. Creo que muy pocos, de hecho. Pero normalmente es como Chelsea. Entonces fue divertido. Fue diferente, pero definitivamente creo que es como... No sé, ser amable. O sea, interpretar a un personaje amable. Siento que está muy bonito, no sé. Y hablar de sirenas y krakens al final, o de krakens y sirenas, es hablar de personajes que generalmente han estado en la mitología, lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en otro tipo de personajes, pero en esta ocasión, la aproximación, ¿qué creen ustedes que hace clic en hacer una película sobre adolescentes en un mundo mitológico? ¿Cómo lo ven ustedes? Está increíble. O sea, yo desde que vi el título, nada más ya te llama la atención. Y más viendo los trailers, viendo la increíble animación y que es el primer personaje de DreamWorks que es mujer. Es algo fenomenal. Y que ya urge cosas originales. Siento que últimamente han habido proyectos que es como mucho lo mismo, lo mismo, lo mismo en general. Pero DreamWorks, eso es lo que hace. Saca películas así tan especiales y tan únicas que dices, claro que voy a ser parte de eso. Qué bueno que mencionan eso, chicas, y hablándolo justamente. Es la primer película protagonizada por personajes femeninos. Nina, Azul, y ustedes como chicas que están en la industria y están creciendo dentro de ella, ¿cómo ven este tipo de esfuerzos? ¿Este tipo de qué? Este tipo de esfuerzos. Creo que es muy bonito que ya podamos, no sé, tener protagonistas femeninas. Creo que antes no se veía eso. Y no sé, siento muy bonito que todo el poder femenino se esté uniendo para hacer cosas y proyectos tan padres. Excelente. Chicas, un gran abrazo. Felicitaciones por su película y sobre todo por su trabajo. Les mandamos un gran saludo desde El Salvador y gracias por su tiempo. Muchas gracias, igual. Chao.